Bueno, qué bonito, vamos a hacer un edito aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo le ponemos a esta banda a tu que eres bueno por los nombres? Déjame eso, mejor decígelo tú eso Inocentes, sordidos y criminales Oye, y bueno, saco esto nomás chiquillo, no sé esto por mientras Después podemos volver a Guitarrera en un ratito más Encantado Pero la música, tú decías, te salvó la vida, te salvó en la adolescencia Armaste esta banda, te fue bien Empezaste a hacer el periodismo Y en algún momento hubo este mezclar ambos mundos Claro Empezar a través de tu trabajo en radio Empezar a hablar también de lo que... Y yo, saco el micrófono y ninguno saqué Te vas a sacar la silla ¿Voy a hablar con este o no así? Bueno, yo... Perdón, perdón Ya me conocen Y amor, también No, siempre en vivo, 17 y 13 Nos queda programa, pues chiquillo Nos queda programa Nos queda programa Oye